Un par de alajot, como siempre para empezar, hay una alajot muy interesante que dice que no se puede hacer pan con leche en la masa, como parte de los ingredientes, porque cabe la chance de que si yo le pongo como ingrediente de leche, está ese pan, ese pan queda guardado en cualquier lugar, y por error alguien después lo va a comer con carne. Ahora, ¿qué es lo que sí se puede hacer con masa con leche? Trae el alajá, que hay que hacerlo con lo que podríamos llamar una forma especial. Hay que hacerlo con una forma especial, quiere decir que si yo voy a hacer, por ejemplo, medialunas, y sé que esas medialunas son de leche, de manteca, pero las tengo claramente identificadas, entonces se sabe que estas son las medialunas de manteca, entonces trae el alajá, ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque la persona no va a llegar a comerla con carne porque sabe que con esa determinada forma es lácteo, o si voy a hacer algún pan que tiene queso o algo por el estilo que muchas veces se hace, hay que hacerlo con una forma específica, determinada, que sea distinta a los demás panes que normalmente hacemos, y tampoco hay que hacer grandes cantidades, o sea, hay que hacer lo que voy a consumir. No, ya que estoy, armo una vez y hago para tener stock cuatro cajones de pan de queso pisado. ¿Está bien? No, hay que hacerlo en poca cantidad y también con una forma específica, distintiva, que eso a mí me permita evitar equivocar. También traen, recién empezamos, también traen los posquim, estamos hablando de hacer pan, pumasas con leche, traen los posquim, dijimos entonces forma distintiva, pequeña cantidad, ahora vengo yo y digo, ¿para qué tanto? Por ejemplo, ¿mi señora hace pan a mochimes o no? Entonces en la bolsa del freezer le pone a mochimes o no, entonces no le puedo poner en la bolsa pan lácteo y terminar, ¿sí? Entonces a uno le parece absolutamente lógico, si yo ya lo tengo identificado. De todas formas, traen los posquim. Por ser que jajamim establecieron que la única forma de reconocimiento válida es dándole esta forma especial, entonces si yo hago un pan igual a los demás, por más que de alguna otra forma en la bolsa o lo que sea, lo marque o lo identifique, no sirve. Muchas veces lo que se hace con el pan que tiene queso es ponerle queso arriba, ¿sí? No soy especialista, pero así escucho. Entonces se hace el pan con queso, ¿sí? Y sobre eso se coloca el queso para que se identifique, ¿sí? Por respecto a eso, técnicamente podría servir como identificación, porque no a todos los panes le ponemos queso encima, pero de todas formas hay quienes dicen que como la alhajá habla, como los posquim hablaron, de una forma especial, lo mejor es tratar de darle una forma diferente a los demás. O sea, si yo hago, no sé, pan turco, ojalá, bueno, este pan lo hago como bolitas, estilo chips. Entonces yo ya lo tengo identificado y ahí no hay problema y lo podría hacer sin ningún tipo de complicación. Este es un alhajá que no es muy lemase, no se da mucho, pero a veces sí surge. Y hay una cuestión más que hay, para que sepamos por las dudas, que acá y en muchos lugares del mundo, los famosos panes lactales, el pan lactal original, el no cayer, tiene leche. Por eso se llama pan lactal, porque para darle ese color blanco, que te emociona y que quede esponjocito, además de todo lo que le ponen, le ponen también leche. Nuestros panes lactales no tienen leche. Entonces, aunque diga pan lactal, aunque en algunos lugares afuera figure como OUD, no es que realmente tienen leche. Igual de todas formas, hay que chequear. Hay lugares donde sí le ponen leche y se apoyan en que como tiene una identificación, la supervisión lo permite igual. Pero si yo lo voy a hacer en mi casa, lo correcto es, como dijimos, darle una forma distintiva, o por lo menos ponerle ahí el quesito arriba, que ya me dice claramente que esto es lacto. Bueno, esto para empezar con algo de alhajá. Hablamos el otro día de lo que dice el Rav Volve, que todo el proceso de educación es una combinación, todo lo que es el jinú, es una combinación de lo que se llama zeriá y viñán. Zeriá, por un lado, es sembrar, y viñán tiene que ver con construir. Dijimos la semana pasada que la zeriá, no le escucho, no le gusta, porque acá va la fiesta. ¿Está bien? Zeriá tiene que ver con el crecimiento natural del ser humano. Y el viñán tiene que ver con lo que uno construye, con lo que uno arma. O sea, yo siembro algo, y una vez que sembré esa semilla, esa semilla empieza a crecer. Es el crecimiento natural que se da. El viñán es algo que yo voy construyendo, poniendo ladrillo tras ladrillo. Dijimos que una concepción de esta combinación entre zeriá y viñán era que la zeriá representa todo lo natural, todo el crecimiento natural del ser humano. Y el viñán representa todo ese encuadre, todo ese marco que yo le tengo que dar a todas esas capacidades, a todas esas actitudes que hay, y que como dijimos, ninguna es en esencia mala o buena. Uno tiene que buscar encontrarle el equilibrio. ¿Es malo tener carácter? No. Si lo sabés regular, y cuando tengas alguna dificultad, alguna prueba, vas a saber superarla y tu carácter te va a ayudar a eso, está perfecto. Pero si el carácter que tengo me va a hacer andar por la vida peleándome con toda la humanidad, el carácter está llevado a un concepto, digamos, extremo que no sirve. Entonces, lo que nosotros hacemos es, tenemos naturaleza, tenemos forma de ser, y eso crece de manera automática, pero tenemos que darle ese encuadre, una cierta rigidez, que tiene que ver con el concepto de construir, donde nosotros contenemos en un marco toda esa capacidad que la persona tiene. Eso fue lo que más o menos hablamos la semana pasada a grandes rumbos. Bueno, el concepto de seriá, de sembrar, también tiene que ver con las etapas de la vida. O sea, si yo voy a sembrar, hay momentos para sembrar. Nosotros no estamos tan acostumbrados, estamos acostumbrados a pasar por la verdulería o ya comprar el pan hecho o como mínimo el harina. ¿Está bien? Cuando nosotros sembramos, hay épocas para sembrar cada cosa. Si yo siembro en verano, normalmente la semilla no va a prender. ¿Por qué? Porque necesita la humedad del suelo. ¿Está bien? Necesita un medio acorde para que esa semilla empiece a prender. Si yo planto en plena temporada de lluvias, la semilla se va a terminar pudriendo en la tierra. ¿Por qué? Porque tiene más agua de la que necesita. Está como ahogada, por decirlo de alguna forma. Hay un momento para cada cosa. Y nosotros, como también venimos hablando, vivimos en tiempos y en etapas de ansiedades, donde todo se tiene que lograr y resolver de manera automática. Yo tengo un proyecto. Nosotros, como padres, imaginamos cómo queremos que sean nuestros hijos. Cómo nos encantaría que sean nuestros hijos. Y tratamos de hacerlo mejor para llevarlos por ese camino. Pero tenemos que saber respetar los tiempos para cada cosa. O sea, si yo, por ejemplo, a un nene que está sentado en el cochecito, tiene ahí, le voy a decir, no hagas miguitas cuando comes la galletita. Y si hiciste miguitas, te las voy a hacer juntar, las vas a levantar del piso. ¿Está bien? Y yo me voy a empacar, y lo voy a hacer con, porque yo sé que tengo que ser firme, cuando yo le digo las cosas, y decido algo, lo tengo que sostener. Y lo voy a seguir hasta el final. Lo que voy a hacer es, como dijimos, generar una situación de fricción, que esa situación de fricción automáticamente genera alejamiento. Es automático. ¿Está bien? Sí, obvio. Automáticamente va a generar alejamiento. Y va a odiar lo que yo le estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque no es el momento de educarlo para esto. Recién justo estaba hablando con alguien, me dice, no, todavía el nene no hace lío, tiene tres meses recién. Le digo, bueno, queda que crezca, se va a empezar a sentar, va a empezar a gatear, va a empezar a deambular, va a empezar a tirar cosas. Me dice, no, pero yo no quiero que haga lío. Digo, va a hacer lío, es normal que haga lío, y tiene que hacer lío ahora. Porque el lío que vos no le dejes hacer ahora, le va a querer hacer de grande. ¿Está bien? Existió, ustedes son de otra era. Yo lo escuché de refilón, no es que lo vi con mis propios ojos. Existió un, ¿saben lo que son las historietas? Algo tan antiguo como eso. Patorusito, ¿sí? No voy a hablar de Isidoro. Patorusito, Patorusito, que eran personalidades a emular. Entonces, había un personaje que se llamaba Don Fulgencio. ¿Quién era Don Fulgencio? En mi época te decían así. Don Fulgencio era una persona que no había tenido infancia. Por presión de los padres, se había dedicado a trabajar, 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 hacer plata, plata, plata. Era un empresario exitoso. ¿Está bien? Pero el personaje, lo que hacía era un hombre adulto, un empresario exitoso, pero lo que este hombre hacía eran chiquilinadas. Las aventuras eran cosas de chicos que él hacía. ¿Está bien? Imaginemos cualquier travesura que pueda hacer un nene de 10 años. Bueno, pero era una persona de 60 y vestido como un gentleman. Ese era el personaje. ¿Cuál era el problema que tenía este personaje? Que no le habían dejado ser chico cuando tenía que ser chico. Entonces, como no pudo ser chico cuando tenía que ser chico, cuando llegó a grande, llegó el momento de elegir yo y hago lo que yo quiera. Entonces dice el rap volver, el concepto de sería nos transmite esta cuestión de respetar los tiempos. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes e ir dándonos cuenta de cuándo realmente nuestros hijos están para lo que nosotros esperamos. O sea, si las metas que nosotros como padres nos estamos poniendo son acorde a lo que realmente un chico puede hacer. Por ejemplo, él dice, lo dice claro, los chicos se ensucian, ¿no? Porque ensuciar se hace bien, decía la propaganda. Es normal que los chicos se ensucien. Y uno como padre no quiere que los chicos se ensucien. ¿Está bien? O sea, calculo que todavía son chiquitos muchos, pero cuando sean más grandes y vayan a almorzar o vuelvan a almorzar en el cole, las chombas del colegio van a volver en estado calamitoso. Los que tienen experiencia me lo van a poder decir. ¿Está bien? Entonces, mi amor, ¿pero cómo te podés manchar así? ¿No te fijás cuando es natural, no sale? ¿Pero no te fijás cuando comés de no ensuciarte o acercar la silla a la mesa? ¿Está bien? Obviamente que son cosas a las que los tenemos que educar. Tenemos que llevar a eso. Pero, también tenemos que entender que hay momentos en la vida donde es normal que los chicos jueguen, se ensucien y es natural. Vamos a tener que ir viéndolo. O sea, un chico chiquito va a ser natural, es natural, es reflejo, que si yo lo dejo por la casa dando vueltas por ahí, lo que encuentre en el piso, por ejemplo, se lo lleva a la boca. ¿Por qué? Porque en la concepción de un nene tan chiquito, normalmente, todo lo que tiene es alimento, porque ahora la prioridad que tiene es esa. ¿Está bien? Entonces, si yo voy a tratar por todos los medios de que no levante las cosas que encuentran en el piso, como el chiste, las cosas del piso no se levantan, ¿no? Lo que voy a lograr es que cuando yo me caiga el nene me diga las cosas del piso no se levantan, ¿saben el chico? ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es entender si está capacitado para que yo espere de él eso. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, cada chico es diferente con respecto al orden, con respecto a la organización, con respecto a hacer su cama, ¿está bien? Quizás puede ser normal que un nene de 9, 10 años sea fiaca para hacer la cama y no la haga, y bueno, que nos puede pasar a todos que un día llegás y encontrás el bollito de sábanas del otro lado, es hacer tu cama y no, no, pero sí la hice y poné el acolchado por encima y la sábanas quedó ahí, puede ser. ¿Está bien? No importa, no voy a decir qué me pasó a mí, pero si tiene 14, ¿está bien? Y le dicen andá y hacé la cama, y dicen, no, no tengo ganas, me acuesto así y listo, evidentemente, ahí sí le podemos exigir, ahí sí tenemos que decirle, mirá, lo podés hacer y tenés que hacerlo, y cuando nosotros lo decimos, como también ya hablamos, uno no pide un favor, cuando nosotros decidimos que a nuestros hijos les vamos a pedir algo, nosotros, como dijimos, estamos haciendo lo que se llama deriá, deriá significa sembrar, ¿qué quiere decir? Cuando se siembra, la semilla no se pone a ras del suelo, se pone profundo en el suelo, se hace un pocito o se hace un surco y ahí se pone la semilla, ¿por qué? Porque ahí es donde la semilla va a estar también resguardada para poder desarrollarse y crecer, entonces cuando yo, como dijimos varias veces, transmito el mensaje, no imploro de rodillas que se vaya a bañar, que se lave los dientes, que se cambie o que se vaya a dormir, tampoco soy un tirano, no soy un déspota que le digo, te vas a dormir y si no, no te hablo o me saco y empiezo a gritar, pero sí puedo transmitir el mensaje con firmeza, te dije dos veces que te vas a dormir y te vas a dormir o ya te dije que te vayas a bañar, anda a bañarte, no, pero papi, cuando vayas, te bañes y vuelvas, te escucha lo que quieres, ahora tenés que ir a bañar, entonces yo transmito el mensaje claro, no grito, no me saco, no soy un tirano, tampoco le estoy pidiendo un favor, muchas veces el lenguaje corporal, el tono, la forma de decir las cosas, marca y baja la autoridad, ¿sí? ¿Sí? pero es normal, es normal, es natural, y la pregunta que yo me tengo que hacer primero es, si lo que le estoy pidiendo es algo que él puede hacer, es algo que yo le puedo exigir, ahí está, perfecto, y dice no, entonces, lo que yo podría hacer, por ejemplo, bueno, vení, te vas a sentar conmigo y lo vamos a hacer conmigo, entonces juntos nos ponemos a hacerlo, ¿sí? o sea, el otro día también lo hablamos, ah, ¿no lo haces? entonces, penitencia, no te dejo jugar con los autitos, me los llevo y no te los doy, los chicos todavía no lo entienden, son chiquitos, entonces, yo tengo que buscar la forma de que lo hagan, ¿sí? para no, no ver desafiada mi autoridad, bueno, lo que tenemos, hay que tratar de involucrarlo, a ver, mira, vení, dale, poné este voz adentro, y dale, claro, y, claro, es, poné este voz adentro, y cuando lo pone adentro, es, bravo, 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 que es parte, vamos a ver, es parte de la adhería, que tiene que ver con, con alentar lo positivo, cuando yo encuentro, ahora lo vamos a decir, cuando yo encuentro un comportamiento positivo, yo tengo que regarlo, cuando encuentro un aspecto positivo de la personalidad, en una acción positiva, yo tengo que fomentar esa acción, porque al fomentar esa acción, ¿sí? lo que estoy haciendo es que él, buscando la zanahoria del reconocimiento, quiera repetirla, y al repetirla se acostumbra a ese comportamiento, y una vez que él se acostumbra a ese comportamiento, lo naturaliza, y cuando él lo naturaliza, a los tres no, pero a los seis, cuando termina de jugar, ya sabe que lo tiene que borrar, y que es normal que tenga fiato, nosotros tenemos que entender que los chicos pueden no querer, lo que nosotros nunca tenemos que hacer, es generar un enfrentamiento, por la negativa, tenemos que buscar la forma, de lograr que esa negativa, se convierta en un sí, involucrándolo, haciéndolo junto con él, porque si no muchas veces los chicos entienden que, bueno, los chicos acomodan, y los papás miran como nosotros acomodamos, en el GAN, cuando las morotes empiezan a cantar, a guardar, a guardar cada cosa en su lugar, las morotes van con el, con el canasto, y les van diciendo a los chicos, dale, a ver, poné este, dale, poné el otro, nosotros tenemos que hacer lo mismo, cuando él nos ve a nosotros involucrados, entonces, participa junto con nosotros, cuando vemos, logramos que lo haga, nosotros tenemos que, como dijimos, esa cenilla que estamos sembrando y plantando, regarla, muy bien, muy bien como lo hiciste, muy bien como lo guardaste, ¿sí? Es un trabajo de años, puede ser que la habitación quede muchas veces desordenada, y puede ser que muchas veces seamos nosotros los que, los que juntemos, pero, dijimos varias veces, Borolam es tan grande, que nosotros somos seres humanos, y nos equivocamos, si los chicos se quedasen con la imagen de cada uno de nuestros errores, crecerían traumados, entonces los chicos, o sea, si mi hijo se acordase toda su vida de aquella vez que me saqué, y estaba gritando por algún lío que estaba haciendo, queda traumado, entonces Borolam hace que los chicos se vayan olvidando, de muchas de esas cosas, entonces, no es que porque una vez, dos, tres, o diez, terminé yo ordenando el cuarto, y él no, o ella no, se va a acostumbrar a que, ah bueno, no tengo que ordenar, ¿sí? no me tengo que generar esa presión, no tengo que buscar el resultado inmediato, tengo que entender, que todo esto, lo dijimos, es un proceso, entonces tengo que darle tiempo, muchas veces nuestra ansiedad, el tiempo en el que vivimos, esto lo tengo que solucionar ya, porque si no lo soluciono ya, va a crecer para cualquier otro lado, va a crecer torcido, ¿está bien? es verdad, hay que solucionarlo, pero a cada cosa, hay que darle su tiempo, hay que darle su atención, hay que, ir trabajando, cada chico es diferente, es el que va a ser más colaborativo, el que es menos colaborativo, el que con el aplauso, se prende y lo hace, y el que no, el que se entretiene con cualquier otra cosa, y acá, uno va a ver que ir buscándole la web, no hay una receta mágica, no es un budín, no es un budín, ¿está bien? Entonces, de nuevo, el concepto de esdería, tiene que ver con, analizar los tiempos, ver, si realmente, aquel objetivo, aquella meta, que nosotros estamos, buscando transmitir a nuestros hijos, es real, si yo voy a querer, que un nene de tres años, no ande por la casa, toqueteando todos los adornos que hay, y moviendo las fotos del lugar, lo mejor que puedo hacer, es sacar los adornos, y la foto, es lo mejor, o colgarlo más alto, lo que yo quiera, ¿está bien? Pero, el pretender, algo para lo que el chico, todavía no está maduro, genera un efecto contraproducente, es como que yo a la semilla, la ahogue, ¿está bien? Si yo constantemente, le voy a echar un balde de agua, todos los días a la semilla, va a llegar un momento, en que la semilla se echa a perder, ¿cómo? Pero si yo me ocupé, y regué constantemente, regaste constantemente, pero regaste demasiado, le hizo mal. Entonces, cuando yo insisto demasiado, con algo para lo que el chico, todavía no está preparado, chico, me refiero, al ser, tenga la edad que tenga, puede tener, un año, puede tener, tres, puede tener diez, puede tener quince, ¿está bien? Si yo voy a insistir demasiado, con algo para lo que él, todavía no está listo, el efecto va a ser, sí o sí, contraproducente, voy a lograr, exactamente, lo contrario, precisamente, aquello en lo que más energía puse, en lo que más, le llamé la atención, por decirlo de alguna forma, más terminé, perjudicando, y generando un efecto inverso. Segundo, como dijimos, algo que se siembra, se tiene que arreglar. ¿Cómo regamos a un chico, además de pidiéndole que se vaya a bañar? ¿No bien? La idea no es regarlo únicamente en la ducha. Cualquier persona, cualquier persona, necesita, de la satisfacción, del logro alcanzado. Es lo más grande que el ser humano puede tener. Cuando el ser humano, se preocupa por conseguir un objetivo, llega, a la línea de meta, y la cruza. Y le están sacando la foto, y toda la gente vivándolo, y bravo, bravo, bravo. ¿No bien? Pero nosotros tenemos que transmitir, esa emoción, en las cosas, de todos los días. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando vemos, un comportamiento negativo, dijimos la otra vez, lo natural es reaccionar. Uno siempre reacciona. Cuando veo algo que yo no quiero, que mi hijo haga, que mi hija haga, automáticamente voy a reaccionar. Le voy a decir, esto no está bien, vosotros lo dudo. Pero, todas las cosas buenas, las naturalizamos. Muchas veces, nosotros como hijos, o tal vez nosotros como padres, si tenemos hijos que ya nos pueden contestar, lo que piensan, nos van a decir, bueno, pero vos siempre te fijás en lo malo, y nunca valorás, o apreciás lo bueno. ¿Sí? Y ese es uno de los, de los grandes errores. ¿Por qué los cometemos? Primero, porque las cosas que no, los no, nos suenan más graves. Si esto no se tiene que hacer, y yo veo que lo hace, ah no, pero está bien, pero no lo tiene que hacer, me preocupa. Y cuando yo veo que él hace algo, que está bien, bueno, está genial. ¿Qué crees que te aplauda, porque hiciste lo que tenías que hacer? Es lo natural. Es lo que debieras hacer. Pero, la persona necesita, sobre todo, en los primeros pasos de cada proceso, en esta zería, ese constante riego, que es, esa palabra de reconocimiento, esa palabra de aliento. ¿Está bien? Mirá, a ver, voy a dar un ejemplo de adolescentes. Necesito que apruebes matemáticas. ¿Está bien o no? Ma, me promedió un siete. Perfecto, Hazá, Kubaru, si pija la nieve, en la calle, o a mer, terminó. ¿Por qué? Che, ¿por qué un siete y no un nueve? Si vos podés más, y yo sé que podés más. ¿Está bien? ¿Bien? Pero, si yo, al logro, lo voy a empezar a empequeñecer, eso, va a generar esta sensación de, me esforcé, puedo dar más, pero me esforcé, y ese esfuerzo no se reconoce. Entonces, valorar el esfuerzo. Si yo, más adelante, quiero, en algún otro momento, transmitir este mensaje de, bueno, dale para adelante, podés más. ¿Bien? Ahora el bimestre está cerrado. Entonces, está el siete, el siete está bien, valoremos el siete, apreciémoslo. Bien, Hazá Kubaru, muy bien, te felicito. Cuando empieza, arranca el bimestre que viene, che, ¿cómo te fue matemática con Gómez? Me dice, no, el pasado me saqué un siete. Bueno, pero vos le podés agarrar la mano, fíjate si este le das más fuerte. Pero, el aliciente, cuando me lo saqué, me festejaron, y me lo reconocieron, está. No quiere decir, que por potenciar lo bueno, yo tenga que dejar de exigir, y volverme conformista. Y cada cosa buena que se hace, bueno, hasta ahí. Gracias que lo hizo. No. pero sí acostumbrarnos, a que la comunicación con nosotros, empezamos con esto la semana pasada, lo que nuestros hijos escuchen de nosotros, sea más, una valoración positiva, que una queja. Porque a nadie le gusta escuchar quejas. A nosotros, a nosotros como padres, no nos gusta escuchar quejas. ¿Está bien? Ah, no, la comida no me gusta. Ah, che, no encuentro la ropa. ¿Sí? No, mirá, siempre te pido que me acompañes a tal lugar, y no, pero no entendés que es porque no puedo. Realmente no puedo. No importa. No nos gusta escuchar la queja. Es natural. Cualquiera de nosotros reacciona ante la queja. Si nosotros nos convertimos en papás quejosos, que buscamos de qué quejarnos, ante cada reacción y cada cosa que se hace, ¿está bien? Entonces se genera un equilibrio negativo. Es como que la balanza está más inclinada hacia el lado del no que hacia el lado del sí. Entonces cuando el chico se acostumbra a que todo es no, 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 eso genera obviamente un mal ambiente. Pero, si yo empiezo a valorar todo lo que él hace, cada logro, ¿está bien? Y es muy importante valorar los logros que no se notan. ¿Qué quiero decir? Nosotros tenemos, digamos, nuestros sacerdotes adiberot, nuestros diez mandamientos, de lo que sí y de lo que no. ¿Está bien? Entonces, dijimos, si hace lo que sí, tengo que estar atrás, incentivando. Muy bien como lo hiciste. Me encantó. Perfecto. La próxima se lo igual. ¿Sí? Me encanta. Qué bien como hiciste este fila. ¿Está bien? Qué bien como llamaste a tu amiga que está aislada. Lo que fuere. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero, muchas veces, en lo que es el no, nosotros reaccionamos cuando hacen el no. Pero cuando no hacen el no, cuando no hacen lo que está mal, ¿sí? Ahí no hay una palabra de aliento. ¿Qué quiero decir? Viene un hermano y molesta al otro. Y yo tengo uno de los dos que tiene un temperamento fuerte. Entonces, cada vez que uno lo molesta, reacciona. Y es, no reacciones, fijate, vamos a hablarlo, lo trabajamos, hablamos solos, todo lo que quieras. La vez que no reaccionó, si nosotros no tenemos a flor de labio, esa palabra de aliento, de, che, muy bien como no reaccionaste, ¿sí? Ahí le queda ese mensaje. Mirá, porque vos me llamás la atención cuando hago lo que está mal, pero cuando no lo hago, no me decís nada. ¿Sí? De nuevo, es normal que no lo haga, es lo que nosotros queremos establecer. Pero cuando no se equivocó, cuando no se equivocó, también lo tenemos que saber valorar. Entonces, de nuevo, encontrar el equilibrio entre la alarma por lo que no queremos que pase y pasa, que está bien, pero hay que tratar de dosificar los llamados de atención, si no genera una comunicación negativa. Potenciar todo lo bueno, cada cosa buena que se haga, incentivar, participar nosotros, estar ahí metidos, como parte importante, y lo que siempre nos olvidamos, yo les digo porque ya cuando son adolescentes, te lo he dicho, lo que siempre nos olvidamos, es que cuando no me equivoco, no me lo reconoces. es uno de los errores más grandes. Ante la no equivocación, ante el no hacer lo que nosotros establecemos como pauta que no se debe hacer, nosotros decimos, bueno, está bien, es el comportamiento natural, es lo que debiera hacer. Entonces, lo naturalizamos, y no nos parece que debamos reconocerlo y valorarlo. Y pasa por alto, y los chicos se dan cuenta, los chicos, los muchachos, los jóvenes, se dan cuenta. Es muy importante también poner eso. Eso con respecto a lo que tiene que ver con el concepto de sería. Entonces, para cerrar la idea, sería tiene que ver con sembrar. Dijimos, sembrar implica riego. Riego en demasía, arruina. El no, el no, el no, el no, el no, el no. El riego justo, el riego adecuado, es el sí, el muy bien como lo hiciste, el que felicito, el me gustó. Y no nos olvidemos de regar, el no hice lo que no querés. Cuando no hice lo que no querés, cuando me contuve, cuando tenía que reaccionar, y me contuve, está bien, cuando quería, no sé, quedarme haciendo fiaca, y me levanté, hice la tarea, muy bien que no te quedaste haciendo fiaca, y es lo que tenías que hacer. Cuando me quería quedar leyendo hasta las 3 de la mañana, bueno, ahora pocos leen, pero no importa. Cuando me quería quedar haciendo otra cosa hasta las 3 de la mañana, y mañana me iba a costar levantarme, elegí cerrar el libro, e irme a dormir. Muy bien como no te quedaste leyendo hasta. Porque si no es, pero ¿qué haces leyendo hasta esta hora? Anda a acostarte. Siempre es el comentario. Y cuando se ve, se logra, que autónomamente no haga lo otro, se vaya a dormir, bueno, está bien, te tenías que ir a dormir. Ese es uno de los errores más comunes. Una cosa más, y con esto cierro, dijimos, hablamos del concepto de sembrar, del concepto de los tiempos, de ver en qué momento vamos a pedir, buscar, exigir cada cosa. dijimos que cada chico es distinto, que no hay una fórmula mágica, que hay que ir viendo en los diferentes momentos, que no hay que ser ansioso, que hay que saber esperar como parte de un proceso. Dijimos la cuestión de equilibrar el riego, no regar por demás, ni dejar de regar. ¿Está bien? Pero, también hay una cuestión muy importante que tiene que ver con esto de dejar de desarrollar, que es reconocer los, por decirlo de alguna forma, los dones que cada chico tiene. Muchas veces se cae en el error de que hay un formato. ¿Está bien? Y que todos debieran ser iguales. ¿Sí o no? Es como que, bueno, acá en casa somos así, y mamá y papá somos más o menos así, entonces vos tenés que ser más o menos así. Como que hubiese una fórmula mágica. Y realmente es un error. Muchas veces, por no prestar atención a esto, les cortamos la posibilidad de desarrollarse. O sea, vamos a encontrar chicos que tienen una inclinación más desarrollada a lo artístico. Vamos a tener uno que le encanta dibujar. ¿Está bien? Bueno, está bien, pero yo necesito que apruebes matemática. Hablamos de esto un poquito. Necesito que apruebes matemática. Y entonces vamos a borrar toda esa posibilidad de su naturaleza que va hacia el arte. y lo mismo al revés. Entonces muchas veces pasa que dentro de lo que es la rutina familiar, la organización, llega a la casa, se va a tarea, bañarse, jugar, papá, 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 y todo lo que sigue. ¿Está bien? Los chicos buscan relajarse, esparcirse de acuerdo a la afinidad que cada uno tiene. Está el que es más físico y el que necesita correr y venir y que está pateándote la pelota en el comedor. ¿Está bien? Que está bien o está mal. Está bien que sea así de su forma de ser. Está mal que lo hagan en el comedor. ¿Está bien? Eso es lo que hay que regular. Si hay un espacio en casa para que pueda patear, bueno, buscaremos el espacio en casa. Y si no, quizás hay que prestar atención y decir, mira, necesita actividad física. Bueno, ¿cómo se lo puede ofrecer? Porque quizás equivocadamente nuestra necesidad de controlar la situación le vamos a prohibir descargar toda esa energía. y toda esa energía que él tiene para descargar quizás la va a descargar en algo que nosotros no queramos. Como ser pelearse con algún hermano o ponerse a hacer algún lío o alguna travesura y si nosotros vemos que él necesita esa descarga y podemos buscar el espacio dentro de lo que es la organización de una casa que no es nada fácil, quizás se lo podemos dar. Está el que necesita ir a fútbol después de horario y está el que no, el que llega a casa y que es un chico relajado y se tira a hacer una cosa, se tira a leer, se tira a dibujar, ¿está bien? Y ese pasa desapercibido. Pero si yo le digo no, 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 perdón, vos tenés que ir a deporte dos veces por semana. No, pero yo quiero dibujar. No, 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 vos vas a deporte dos veces por semana. ¿Está bien? Obviamente es necesario hacer deporte y todo. Pero si yo por llevarlo a hacer deporte o obligarlo a hacer deporte le voy a quitar, voy a coartar esa naturaleza, esa inclinación natural que él tiene hacia el arte, le estoy haciendo un mal. ¿Qué quiero decir? Supongamos, tengo un alumno en el aula al que le encanta dibujar. Le encanta dibujar. Podríamos decir casi que dibujar para él es terapeuta. Cuando se pone a dibujar está relajado, feliz, alegre y contento. El problema es que quiere dibujar en la mitad del aula de la clase. Ahora debiera estar escuchando, debiera estar en la clase de matemática, debiera estar en la clase de Torah, en la clase de Dinu. ¿Está bien? Entonces yo puedo hacer dos cosas. Puedo prohibirle dibujar bajo todo concepto. ¿Está bien? No, acá no se dibuja. Acá escuchás al Morey, acá escuchás al Kumash, acá resolvés la multiplicación, la resta, la suma y la división. ¿Está bien? Evidentemente le estoy haciendo un mal. Y toda esa energía, aunque no se mueva, pero toda esa energía que él necesita canalizar, por ejemplo, a través del dibujo, ¿sí? Va a estar en otro lado. Y va a estar fluyéndole dentro del cuerpo y no va a saber para dónde dirigirla. ¿Sí? Y no voy a lograr tampoco que se conecte con lo que yo le quiero transmitir. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Te encanta dibujar? Perfecto. ¿Sabés qué? Vamos a estudiar cuatro pesuquín y después lo vas a dibujar y se lo vas a mostrar a tus compañeros. El resto de los compañeros va a estar haciendo otra cosa, va a ser otro ejercicio o lo que fuere. Pero ese nene que tiene esa necesidad, ¿bien? Entonces yo se lo voy a permitir. ¿Por qué? Porque de esta forma logro que él se exprese, que él descargue la energía que él necesita descargar, a través del dibujo en ese caso, y que él se conecte en su idioma con lo que yo le quiero transmitir. Yo le voy a estar hablando de una manera que él me entienda. Estoy generando un permiso para que él se pueda conectar de esta forma. Entonces, también, en lo que tiene que ver con este concepto de seriá, de ese crecimiento natural, que hablamos de darle un encuadre, de darle un marco, fijarse en las particularidades de cada uno y que ese encuadre y ese marco que nosotros damos no ahogue, no coarte las capacidades que nuestros hijos puedan realmente tener. Porque, si lo hacemos, les vamos a estar haciendo un mal. Les vamos a estar impidiendo ser quienes ellos realmente son, quieren ser y pueden ser. Tenemos que respetar la naturaleza. La misión es canalizarla en el sentido correcto. Nunca, nunca, anularla. ¿Se entiende? Eso también es un concepto muy importante en lo que tiene que ver con la idea del GIMU, como desarrollo natural, buscar ese equilibrio entre el desarrollo natural y el marco que uno quiere realmente imponer. Gracias a todas por estar. Sé que hace frío, sé que es complicado venir con los chicos también, sé que es complicado organizarse para venir, pero muchísimas gracias a todas las que están acá en 3D y a las que están ahí en el Zoom. ¿Está bien? Muchísimas gracias también. Gracias. 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 Gracias.